¿Cómo les va? Hoy en los Manólogos de Aldiome hablaremos de lenguaje, pero no de cualquier tipo de lenguaje, sino que hablaremos del lenguaje, el nuevo lenguaje que nos regaló este hermoso 2020 que hemos vivido y que nos regaló, por qué no, la pandemia. En primer lugar voy a referirme a algunas palabras o frases que hemos adoptado y que hoy en día las utilizamos en forma absolutamente natural. La primera de ellas, parte epidemiológico, una frase que nunca hubiésemos escuchado en nuestra vida si no fuese por este 2020. Recuerdo allá por marzo, abril, al principio, cómo le costaba a los comunicadores decir parte epidemiológico, decían parte epidemiológico, parte epidemiológico, decían cualquier cosa menos como decir parte epidemiológico. Segunda palabra, sanitizante. Si usted me pregunta a mí, yo antes del 2020 no tenía ni una puta idea de qué quería decir sanitizante. Hoy en día sin esta palabra realmente no podríamos convivir en sociedad. El amigo de todos, el barbijo, ¿no? Palabra barbijo, con B larga, por supuesto que sí. El único barbijo que conocía yo anteriormente era el chipi barijo, que no era barbijo. Ahora tenemos que decir chipi barbijo y por qué no como algunos utilizan el tapaboca. Ahora, la utilización que hacemos del mismo, por supuesto que sí, por lo menos en la Argentina, es nefasta. Se ponen el tapaboca por acá, se dejan la nariz afuera, se la ponen acá, se la ponen en la red, la verdad es un desastre. Por eso tenemos tantos casos en nuestro país. Una palabra realmente, una frase realmente impresionante es la de distanciamiento social. Yo recuerdo que antes de la pandemia yo sí utilizaba el distanciamiento social, sobre todo cuando iba caminando por la calle Colón y veía que en la esquina doblaba un boludo, amigo mío. Y yo decía, bueno, realmente no quiero cruzarme con este ser humano, por ende yo cruzaba la calle, que lograba de esta forma el distanciamiento social, no solamente por el virus, sino porque no quería intercambiar con este idioto que seguramente venía a venir a saludar. Manolito, Manolito, ¿cómo está? Hádate la boca, boludo. Otra palabra, esta sí es impresionante, la palabra cuarentena. Al principio de cuarentena le decía, pero cuarentena son 40, son 40 días, no, pero en realidad son 14 días de cuarentena. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no será 14 de arena? La verdad que no entiendo nada. Ahora sabemos que vivimos en cuarentena y probablemente por muchos años estemos en cuarentena por este virus de mierda. Esta es la realidad. Una palabra que me hizo recordar la abeja, la palabra protocolo. Protocolo. Yo pregunto, no, León Gieco cuando decía, nosotros no somos como los Orozcos. Recuerdo que en esa misma ocasión en algún lugar puso protocolo. Ahora, en la actualidad, la palabra protocolo se utiliza absolutamente para todo. Eso sí, por lo menos aquí en Misiones, nunca, nunca se cumple. La palabra infectólogo realmente me llama la atención. Probablemente si uno tenía algún problema de salud, asistía a un hospital, le salió una lladita, algo. Vamos al infectólogo. Un hombre, un médico, por supuesto, que se encarga de las infecciones. Esto claramente la palabra lo dice. Ahora, yo no sabía que había 40 millones de infectólogos hablando por la... Me incluyo, ¿eh? Yo también en este 2020 me recibí de opinólogo y me recibí de infectólogo. Igual que vos. Una palabra que en realidad es un nombre. Es el nombre de una ciudad. Ni más ni menos que Guán. Una ciudad que nunca hubiésemos conocido si no fuese por un chino de mierda que se le ocurrió, ¿por qué no desayunar una aleta de murcielagongo? Se la clavó en una sopa y a partir de ahí se armó un quilombo bárbaro. Así que ya saben, ustedes, si visita China, si visita China, visite Guán. Y de paso, ¿por qué no se clava un murcielaguito a la parrilla? La reputa. Nosotros nos preocupamos por la pandemia. Nosotros nos preocupamos por la cuarentena. Intentamos seguir cumpliendo con todo aquí para no contagiarnos. Aunque algunos ya nos hemos contagiado, ¿por qué no? En la próxima edición, en el próximo manólogo, hablaremos de los voluvirus. Estos personajes que han proliferado en la televisión, en la radio, en los medios, y que uno miraba y decía, uy, este no puede ser tan boludo. Por eso los hemos catalogado de voluvirus. No voy a dar sus nombres. Esto simplemente es un pequeño adelanto fotográfico para que ustedes entiendan de quién estamos hablando. Les mandamos un gran abrazo, queridos amigos. Espero que disfruten nuestro contenido y que nos acompañen como nosotros los acompañamos a ustedes. Y ya lo saben, nosotros somos Aldiome y estamos trabajando para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!